Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y es así, en el día de hoy les voy a enseñar como completar los desafíos HAM Y como poder conseguir lo que vendrían siendo los picos de Hulk y de Hulkbuster Que como saben ya tengo diferentes videos explicando todo esto Al igual de como vincular su cuenta, explicándoles los procesos que hay que hacer para poder conseguir estas mismas recompensas Pero bueno, antes de que comencemos no se les olvide suscribirse, dejar su like y ayudarme utilizando mi código de creador Jacobo En la tienda del juego, que en serio es de mucha ayuda para seguir creando contenido como este También otro anuncio que les quiero decir es que el día de hoy me voy a encontrar ahorita mismo en directo por mi canal de Twitch Pasándome toda la beta completita de este nuevo videojuego llamado Marvel Avengers Así que si quieren irme a ver como me la estoy pasando, los voy a estar esperando por mi canal de Twitch Para que bueno, vean un poquito más como va a ir la dinámica del juego Y así ustedes se lo puedan pasar lo más fácil posible Ahora sí, una vez dicho lo siguiente, también les quiero recordar que el día de hoy o en este fin de semana Sería lo que vendría siendo la beta totalmente gratis para las personas de Playstation 4 Así es, la beta es totalmente gratis para todas las personitas que estén teniendo ahorita actualmente Lo que vendría siendo una Play 4 en sus manos, obviamente Así que simplemente les recomiendo irla descargando de una vez para poder recibir estas mismas recompensas Como estarán viendo aquí les tengo un gameplay en pantalla, gracias en serio a la personita que me lo prestó Voy a estar dejando sus créditos aquí abajo en la descripción Pero bueno, como sabemos tenemos que empezar a jugar normalmente la beta como iría pasando el transcurso del mismo videojuego Ya les digo yo que la verdad es que el videojuego es bastante entretenido o eso me parece a mí Pero bueno, ya llegando una vez a un punto de haber terminado lo que vendría siendo las principales misiones Y cómo se moverían diferentes tipos de personajes Nos mandarían a lo que vendría siendo como una sala entre Bruce Banner y esta personita que hace sus manos muy largas Ahorita se me olvidó el nombre Pero bueno, simplemente nos llevarían a lo que vendría siendo una mesita En el cual pues obviamente nos están dando diferentes tipos de misiones principales Creo que de hecho hay una en la cual hay que completarla Y de ahí al terminar de completarla nos estarían saliendo los desafíos HAM Que serían estos, así te estaría apareciendo Los desafíos HAM están habilitados, o sea que ya se desbloquearon para que puedas estarlos completando Al principio te saliría como el primer desafío HAM el desafío de Iron Man Que es este que están viendo ustedes ahorita mismo en pantalla Así les estaría apareciendo Le tendríamos que dar en continuar Y bueno, pues obviamente hay que hacer lo que les esté apareciendo Hay que darle aquí al cuadrado para poder completar o más bien hacer la misión Esperaríamos a que nos cargue en lo que vendría siendo este mismo como escenario nuevo Y bueno, aquí nos saldría The Half Room Que vendría siendo el primer desafío En el cual como les explico yo mismo Tendremos que jugar con Iron Man Así es, tenemos que hacer los diferentes tipos de desafíos con Iron Man La verdad es que está bastante muy bien hecho este videojuego A mí la verdad es que ya tengo ganas de podérmela pasar Les digo, estos clips me los prestaron Y me dijeron más o menos como estaba detalladamente para que yo se los explicara Y yo obviamente también se los subiera aquí por el canal En torno te vas a estar tardando unas 2 a 3 horitas en completar la beta Y los desafíos dependiendo de cómo tú vayas jugando Y bueno, una vez que ya hayas terminado el primer desafío Te va a salir así El Half Challenge ya ha sido completado O sea que el primer desafío ya fue completado Aquí simplemente tocará esperar Nos saldríamos justamente Y para comenzar con el siguiente desafío Sería con Black Widow Así es, tenemos que eliminar más bien dicho a estos enemigos Y probar un poquito más cómo irían los personajes Te recomiendo pues bueno, ponerlo en un modo de juego Que bueno, tú sientas que va a ser factible para ti Para que no se te complique hacer este tipo de misiones Ya que la verdad pues sí, está un poquito complicado Según me dicen unos el videojuego y algunas misiones Pero bueno, en esta ocasión hay que eliminar a todos estos robotsitos Y ya una vez que hayamos terminado de limitar al boss original Que vendría siendo uno de los más complicados Junto con todos los Avengers Que estamos ahí teniendo Que pueden ver que está Hulk La de esta elástica Tony Stark O sea, Iron Man No saldría como misión completada Así es, como lo están viendo ahorita mismo en pantalla No saldría misión completada Simplemente le daríamos Enter Para que nos saque un poquito más A lo que vendría siendo el menú principal de los desafíos HAM Que bueno, están ahí viéndolos ustedes mismos en pantalla Y nos volvería a salir este mismo lugarcito En donde pues obviamente se encuentran Les digo las misiones principales De estos mismos jueguitos Después de ahí iríamos con el siguiente Que vendría siendo Que vendría siendo este mismo desafío Del challenge número 2 Que sería Hero Roaster Algo así Traducido Eligiríamos al personaje que más nos guste Obviamente también les puedo decir Que estos mismos desafíos Los pueden completar con su amigo O sea, de cuenta que si quieren jugar Los dos al mismo tiempo Y poder terminar Lo que vendrían siendo estos desafíos Un poco más fácil Bueno, puedes invitar a tu amigo De la misma consola Y pues obviamente Que se haya descargado la beta Podrían estar participando En este mismo desafío Junto a más jugadores Que en este modo de juego Sería como multiplayer La verdad es que sí Está bastante divertido Poderlo jugar con amigos Ya una vez que hayamos terminado De completarlo Nos saldría que subiríamos de nivel Y que evidentemente Tendríamos la misión completada Al igual que nos saldría Este cuadrito De que la beta Ha sido totalmente terminada O sea, completada Ya simplemente Si tú quieres seguir jugando Este mismo videojuego El 5 de septiembre Estaría saliendo Totalmente Para todas las plataformas Obviamente tendrá un costo Y también al terminar Y haber vinculado Todo lo que vendría siendo Tu cuenta de Epic Games O sea, de Fortnite Con Square Enix Y haber hecho Todos los anteriores De los anteriores videos Que ya les he subido Nos saldría aquí Congratulations Podrías recibir Tus próximas nuevas recompensas De Hulk Buster Y Hulk normal Que serían los piquitos En el Fortnite Así que simplemente Una vez que ya Te haya salido Este rectangulito Que están viendo Ustedes mismos En pantalla Lo único que quedaría Hacer por el momento Sería salirnos Del mismo videojuego Y meternos A lo que vendría Siendo Fortnite Una vez ya Simplemente Nos saldrían Los piquitos Si te tardan En llegar Simplemente Espérate un par De horitas Pero obviamente Te tiene que salir Este rectangulito Que estás Haciendo todos Los pasos Correspondientes Y ya simplemente Así ya tendríamos Los piquitos Disponibles En nuestra cuenta De Fortnite Totalmente gratis Y bueno Simplemente eso Espero que esta videoguía Les haya sido de utilidad También les quiero decir Que esta misma videoguía Les va a servir A las mismas personitas De Xbox Al igual que en PC4 Y al igual que en Steam Si se lo quieren Venir a pasando En Steam Pues bueno También lo pueden ir Haciendo Así que simplemente Eso Recuerden que si el video Les gustó No se les olvide De dejar su like Suscribirse Y compartir este video Con todos sus amigos Por favor Ayúdenme haciendo eso También les recuerdo Que el día de hoy Subí un video anterior Y también les quiero recordar Que al ratito Voy a estar en directo Por mi canal de Twitch Aprovechando lo que vendría Siendo esta beta gratis Y pasándomela En directo Por mi canal De Twitch Así que Simplemente eso Nos veremos En la próxima Bye bye chicos